Miren vinieron a recoger el premio ¿Cómo que el premio? El premio Gabriel, Gabriel ¿Este es Triple G? No Felicidades campeón Felicidades mira El cabal El cabal Este es chamaco Mira lo que tengo pasando aquí El champán de la serie mundial ¿Esto lo voy a abrir? ¿Se pasará con el Ocidio que esto lo voy a abrir cuando va en Atlanta o algo de eso? Yo le voy a los Yankees ¿Eres de los Yankees? Yanquista Yo le voy a los Yankees Tu sabes que Miami, Miami es como la segunda Nueva York Más o menos ¿Dónde tu estabas? Porque estábamos preparando Ok, terminamos hace un buen rato Pero estábamos preparando el show de mañana Y tú no has dejado solito Oye, el hombre estaba... ¿Se bajó del palmeto? ¿Nos llamaste del palmeto? Estabas, tú sabes, unos van manejando para la casa y de pronto tu ves una cosita tu y dices Vamos a ver si... Es que tampoco sabía que iban... Yo pensé que sorteaban el generador No sabía que iban de pronto a... Venías con YouTube A parar ya el programa y pues... Se acabó ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Por YouTube? ¿Por Facebook? Por lo que estaba haciendo en Facebook Porque yo sigo el canal Y bueno, me saltan las notificaciones cada vez que el canal está transmitiendo Y entonces, como era una cosa de deporte Ayer llegué tarde y dije Hoy voy a tratar de ponerlo en tiempo a ver si lo puedo ver no Señor policía, él va manejando bien, él va escuchando No, no, yo tengo el teléfono muerto con un imán Yo no... Ok, ok, ok En el video lo voy viendo por... Por el... Por el... Por el... Por el... Gabriel García Caliano, ¿no? Calano Caliano vivía Gabriel García Calano Nuestro primer ganador Con el premio K en la jugada por Cántalo TV